Y ahora estamos con Mates y Noticias con una invitada de lujo. Claro que sí, muy bienvenida, candidata, precandidata presidencial. Manuela Castañeda, del nuevo más. Del nuevo más. Exactamente, muchas gracias, muy contenta de llegar acá, muy contenta de estar en Córdoba. Ahí atrás de cámara está conmigo Julia Di Santi, que es nuestra precandidata diputada en la lista nacional y además de una queridísima compañera de amiga. Así que llego a Córdoba y también me siento como en casa de ver todos estos compañeros y compañeras tan queridos. Vengo de Entre Ríos, les contaba recién. Es tu pavo Entre Ríos. Es mi pavo, yo soy paranaense, nacida y criada, como decimos en el interior. Y me fui a Buenos Aires a estudiar, como muchos chicos, y bueno, ahí me quedé y empecé la militancia. En realidad empecé mi militancia en Buenos Aires. Soy socióloga, egresada de la U, estudié, la maestría está ahí. Sí, porque bueno, estudiar, trabajar, militar, es muy difícil, pero sí. Y bueno, pero igual sigo en la universidad, estoy trabajando en la Universidad Nacional de General San Martín. Soy trabajadora no docente. Me dedico a una cosa que es bastante específica, que tiene que ver con los estudios de posgrado, con la calidad, la acreditación y la validez nacional. Estoy hace más de 10 años trabajando en eso. Pero lo cuento, porque creo que soy la única precandidata a presidente, junto con Lucas Ruiz, que es mi compañero de fórmula, que podemos traer recibos de sueldo. Es decir, yo trabajo, vivo en mi trabajo. No soy de la casta. No soy. Eso es un montón. ¿Qué opinás de Milley y la casta política? Ay, ese es un... ¿Es un qué? Es un careta. ¿Cómo un careta? Porque más casta que Milley no se consigue. Primero porque está lleno de casta y porque además la casta es de la política y del empresariado también. Hay gente que no ha trabajado jamás en su vida. Entonces por ahí utiliza el término casta para referirse solo a la política y se obliga de un montón de otros que han nacido en cuna de oro, que nunca trabajaron, que no conocen. No sé, estoy pensando en Mauricio Macri, por ejemplo, que no trabajó en su vida, no conoce lo que es el trabajo. Entonces estoy pensando en varios de esos, o empresarios, que también. Entonces no, no me gusta el término casta para definirlo, pero sí política tradicional. Sin dudas no soy una política tradicional, así que capaz que no entro en el monólogo que contaba Jorge recién. Por ahí no entro. Capaz que si mete algo de TikTok y mete baile, tal vez sí. Bueno, se han viralizado algunos videos tuyos bailando. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y crees que estas elecciones pasan? Donde recién hablábamos que va a haber muchas listas que realmente confunden y mucho. ¿Crees que la economía va a ser el eje por el cual los argentinos van a votar a través de la situación económica que estamos todos viviendo? Bueno, me parece muy importante lo que mencionás y empezar a hablar de ahí porque hay una disociación entre muchas discusiones generales de los partidos tradicionales en la campaña y de lo que está viviendo la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras. Y que vengo de recorrer y hablaba además con Julia de las preguntas que nos hacen en la calle, los intercambios que tenemos cuando llevamos la propuesta, por ejemplo la nuestra, el salario mínimo vital y móvil que parta de los 500 mil pesos. Y te diría, y ahí me sale también un poco la socióloga, veo dos fenómenos muy grandes, novedosos en la Argentina que se venían gestando pero que se están expresando con todas. Una es los trabajadores conveniados que están debajo de la línea de la pobreza. O sea que tienen trabajo registrado en blanco y aún... De industrias emblemas. Y sin embargo somos pobres. Industrias emblemas, venimos del paro de la UOM, la industria de livianos y de blanco lo que se dice, poner lavarropas y demás que en otras décadas era, te podías hacer tu casa, tu trabajo, un orgullo. Cambiar el auto. 105 mil pesos, 140 mil pesos. Pero si yo se escucho, Manuela, bueno, 500 mil pesos es salario básico. Uno dice, ¿quién puede estar en contra? Pero al mismo tiempo te digo, bueno, pero estamos muy lejos porque hoy el salario inicial está en menos de 100 mil pesos. 117 mil se va a ir más o menos ahora. Sí. Vos sabés que es interesante eso porque al principio ahora dicen no podemos estar en contra. Y eso es importante, es mérito de este debate, de esta propuesta, de empezar a ponerle un número a lo que significa vivir de tu trabajo en la Argentina y lo destruido que está el salario. Entonces se empezó a reconocer, porque a veces con la discusión de la paritaria, los porcentajes, la inflación, viste, 38%, 40% y cobras 150 lucas. Igual no llegás a fin de mes y tenés que vivir con un amigo o amigue para poder alquilar. Y no podés hacer tu vida y tenés, no sé, más de casi 40 años. Y trabajás todos los días, o tenés dos trabajos, o tres, y uno de ellos bajo monotributo. Bueno, en primer lugar, el salario de 500 mil pesos es parte de un plan que busca dar respuesta a estos dos fenómenos que te mencionaba, a la necesidad. Y ahí, claro, es una definición de economía al revés, porque está puesta al servicio de la sociedad y no al servicio de los intereses de unos pocos, como están pensados todos los planes. 500 mil pesos no es tanta plata y es el salario que industrias emblemas que están en la Argentina, que utilizan este trabajo calificado que está en la Argentina, también gracias a las universidades públicas que existen en nuestro país, a la educación pública, pero que en otros países pagan un tercio de ese salario. Misma empresa. ¿Por qué? Bueno, eso no es una cuestión política. Yo creo que, ¿cómo se puede hacer para pagar este salario de 500 mil pesos? En primer lugar, no es una medida tan inflacionaria directamente porque no sale de la emisión, sale de la ganancia. ¿Cómo se paga esto? A ver. Con reparto de riquezas. Hoy la Argentina, dicho por el INDEC, tiene un PBI fugado. Por decreto, si vos obligás, 75% de la población económicamente activa es del sector privado. Si vos obligás a pagarlos, empecemos por las grandes empresas, el dinero que hoy se está fugando y que impacta sobre la inflación porque hace que no haya reservas, queda en la Argentina. Si queda en la Argentina, queda en el salario, mejorás la situación económica y mejorás el consumo del mercado interno. Pero no se implementaría en todo el universo de trabajadores. Por ejemplo, nos pregunta un televidente, ¿cómo se implementaría en mi kiosco que tengo dos empleados para pagarle? Excelente pregunta. En un kiosco, por ejemplo. No sé quién es, si Raúl, Jorge, no sé cómo se llama, por ahí tenés un empleado, por ahí es tu prima o un pariente o un conocido. Hay políticas segmentadas. El salario de 500 mil es para todo el mundo. Pero allí donde haya un kiosco con un empleado y las dificultades económicas no te den para ese salario, comprobado, ¿no? Porque hay que demostrar ingresos y demás, ahí sí una asistencia al trabajador por parte del Estado pública para que no sea el trabajador el que pague la dificultad del kiosco. Porque si no es la economía del revés. El kiosco tiene dificultad. ¿Por dónde ajustamos? Por el trabajador. Bueno, no puede ser esa la salida. Y hay mucho empleo de esas características, pero piensen también que si todos tienen un piso del salario de 500 mil, seguramente los ingresos de ese kiosco van a ser distintos. Los de la panadería, los de la peluquería, cómo serían los comercios de cercanía. Eso también hay que pensarlo. Pero además hay otro problema. En la Argentina, te voy a poner un ejemplo, los bancos. Los bancos que tercerizan por call center, mucha atención por un call center. Call center de 200, 300 trabajadores. ¿Reciben subsidio? Sí, obvio. Bueno, no, eso es un escándalo. ¿Cómo los bancos no van a pagar el salario que corresponde bajo registro, bajo el convenio que tiene que estar? Bueno, si vos por decreto imponés el salario de 500 mil, empezás a elevar de mínimo. Ojo, porque esto no es un techo indexado por inflación. Sí, en un momento 500 mil pesos parecía mucho, pero hoy quizás ya con la inflación no pasa nada. Pero vos pensé, la inflación que tenés ahora, ¿cuánto es una bolsita del súper? Pero bueno, y esta discusión que es parte de un plan, de discutir la estructura tributaria de la Argentina, que el Estado en realidad recauda del IVA, que es el impuesto a la pobreza, es la idea de girar el debate a la izquierda, de poner las cosas en su lugar y empezar a hablar de lo que le preocupa a la mayoría social, que es el salario y que es poder llegar a fin de mes y proyectar una vida digna. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias a ustedes, lo que les quería decir también este 13 de agosto, que hay muchísima confusión sobre qué se vota acá, los cordobeses y las cordobesas van a votar todos los meses, esta fragmentación muy confusa, se votan las PASO, estamos pidiendo que nos acompañen con un medio millón de votos que se necesita para que esta discusión del salario esté en octubre y renovemos la izquierda. Un gusto, felicitaciones. Muchas gracias, Manuela, por venir a Crónica Material de Canal 10, de la Universidad Nacional de Córdoba.